¡Jala, jala, jala! ¡Manito arriba! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Ey! ¡Tres, dos, uno! Desde ese tiempo que le tiro para el free, obvio que siempre yo vengo para fluir Toda la gente me está mirando aquí, pero hace mucho tiempo solo éramos diez Y nadie estaba aquí, a la firme, eso es cierto, es evidente Bueno, yo no miento, ¿pa' qué decir? Si simplemente no puedo ni fluir, me gusta el free, no me gusta batallar, me gusta estar aquí Nadie estaba aquí, solo mi alma, por eso vengo a las batallas, pa' entregar mi karma ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo un arma, pero tengo las palabras que hoy día se desarman No tiene un arma, porque no eres blanca Tu reclamo no te haces con pancarta A mí me encanta, porque a mí ni la muerte me espanta Obvio que sí, siempre le sigo a la disciplina ¿Cuál blanca? La blanca puede ser una puta y el karma está en la vuelta de la esquina ¿Entiendes? Todo te lastima, todo es guerra como en Palestina Palestina, Rusia Bueno, me encanta esto, simplemente no pongo pretexto Dime qué hacer si... No soy blanca, pero tengo buenas líneas Hoy día he venido con las manos vacías Pero tengo la puta poesía Entonces no me entregarás nada, porque la vida es mía Con las manos vacías, qué pena Pero con sus videos se las llena ¡No! Esto te causa pena Porque yo tengo suelo en mis llevas Dale, dale, dale ¡En 3, 2, 1, tiempo! Tú eres tanto que tú Huevo, tienes las manos llenas, más dinero Tú eres pobre, tienes más dinero que tú Pero está bien Pero es contenido inteligente para YouTube Tú hagas firme Sé como el profe Gabo Que da ideas innovadoras Que te hace pensar varias cosas No subas tetas, culos Tampoco subes rosas ¡Qué rico! Pero sabes que yo soy sincero Miras mis videos, tremendo pajero Eso es verdad y te lo digo de frente ¿Qué vas a hacer conmigo si hoy día está brillando mi mente? Tú practicas la misma misión Y por esto, manda por tu percepción Yo no me paseo ¡Perdón! Porque yo sí siento por mi amor ¡Tiempo!